El Cantón número 13 de la provincia de Punta Arenas y el séptimo de la región brunca, Puerto Jiménez, recibió el apoyo de 45 diputados en el segundo debate del Proyecto Ley 22.749 para su creación. Esta fue una iniciativa presentada por el diputado Oscar Mario Cascante. El Cantón estará formado por un distrito único que será Puerto Jiménez, conformado por los mismos poblados del distrito actual. La cabecera del Cantón será Puerto Jiménez y el gobierno municipal se ubicará en ese mismo poblado. Cabe indicar que, mientras no sean electos los regidores, síndicos, concejales, alcaldía y vicealcaldías, se autoriza a los actuales concejales de Golfito a tomar las decisiones para continuar administrando los intereses y servicios locales de este punto. Una vez instalada la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, que sería el primero de mayo de 2024, se autoriza a la Municipalidad de Golfito para que transfiera los recursos que pertenezcan al Distrito de Puerto Jiménez a la nueva Municipalidad, tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales las previsiones administrativas necesarias, especialmente a nivel de planificación institucional, análisis financieros y económicos que permitan una transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo gobierno local. Cabe indicar que, además, el diputado Gustavo Viales presentó el Proyecto Ley Número 22.983 para que el nuevo cantón sea incorporado para recibir recursos de Jude Sur, para que sean beneficiarios de los proyectos de desarrollo social y económico que impulsa esa institución en la región sur del país. La creación del nuevo cantón de Puerto Jiménez, el cantón 12 de la provincia de Punta Arenas y el 84 del país. Hoy he presentado el Proyecto Ley 22.986 para incorporar a este nuevo cantón a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Jude Sur, para que pueda deliberar dentro de las opciones de desarrollo la voz de Puerto Jiménez, para que pueda acceder a recursos de desarrollo de la Junta y sobre todo para que pueda también aportarle a la Zona Sur desde su visión de desarrollo. También este proyecto de ley autoriza por una única vez para que Jude Sur le haga una transferencia a esta nueva municipalidad de 300 millones de colones que le permita iniciar todos los gastos operativos que requiere para este nuevo cantón, para que sea un cantón que no nazca de cero y para que sea un cantón vigoroso que aporta el desarrollo de la Zona Sur. Ahora queda pendiente la firma del Presidente de la República para la declaración de Puerto Jiménez como nuevo cantón.